Hola, ¿cómo están? Curiosos de la Cultura, mi nombre es Christian Davis. Hoy vamos a tratar sobre el Día de la Bandera. El Día de la Bandera se conmemora cada año del Perú el 7 de junio, en el aniversario de la Batalla de Arica. Este homenaje a la bandera del Perú fue establecido por decreto supremo el 30 de abril de 1924. Aunque no es considerada día periado, los organismos estatales, así como colegios públicos, privados, realizan este día ceremonia correspondiente en Lima. La ceremonia principal se realiza ante el Monumento Héroe Francisco Brocnesi, en la plaza de su nombre, con la presencia de altas autoridades del gobierno del ejército. Se señala que el 7 de junio de cada año será el Día de la Bandera en que se debían hacer homenajes especiales en los colegios, escuelas, estatales, privados. En el mismo día los cuerpos de policías de seguridad, vigilancia, debían hacer la jura a sus banderas en forma solemne. También quedó determinado porque el pabellón nacional debía permanecer izado desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde en edificios públicos. La fecha fue escondida en que enmemoración la Batalla de Arica, que se libró el 7 de junio de 1880, y con el contexto de guerra con Chile contra el Perú y Bolivia. La plaza de Arica era el último baluarte de las provincias del sur que quedaba al poder del Perú, luego de su derrota en las campañas de Tarapacá y Tacna. Pese a estar rodeado de fuerzas chilenas superiores, su jefe, el coronel Francisco Bolognese, junto con sus oficiales rechazó la oferta, la rendición que planteó el enemigo. En una junta celebrada el 5 de junio, Bolognese y los demás jefes peruanos acordaron para resistir hasta quemar el último cartucho. La plaza defendía por 1.800 peruanos, fue asaltada por un fuerza chilena compuesta por más de 5.000 efectivos. La batalla fue muy feroz y sangriento. Murieron 900 defensores peruanos, es decir, casi la mitad de total. Entre ellos el mismo Bolognese y varios oficiales como Fan Guillermo, como José Fachín, Ricardo, como Francisco Cornejo y también el José Ugarte, Ramón Zavala. Ser tan elevado el número de víctimas, peruanos se debió también a que muchos heridos prisioneros fueron posilados por los chilinos ese mismo día, pues el jefe Pedro Lagos dio la famosa orden, ¡hoy no hay prisioneros! Solo el día siguiente procedieron a tomar prisioneros. La traición histórica recuerda que la bandera peruana fue defendida tenazamente por los combatientes peruanos. En el último estante el coronel Aljuz Ugarte se envolvió en ella, montado de caballos, se arrojó al mar de la cima de Morro de Arica para evitar que cayera en manos enemigas. En esa memoria a todos los peruanos caídos en Arica es que se celebra el Día de la Bandera. Por eso, todos los peruanos debemos sentirnos orgullosos de nuestra bandera peruana. Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. ¡Viva nuestra bandera! ¡Viva el Perú!